Pues Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla y La Mancha, ha vuelto a hablar esta mañana para criticar esa ley de amnistía y los pactos con los separatistas, golpistas y prófugos de Junts. Pues a continuación vamos a reaccionar a las palabras de Emiliano García Page. Recordaros que os podéis suscribir al canal, antes estábamos en mis crónicas y ahora, tras un hackeo, nos hemos mudado a este canal llamado Hispaniam. No vamos a tolerar bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. Eso sería tanto como saber que el día de mañana no podríamos ni acabar los hospitales que estamos haciendo. Por tanto, sí, tiene que vincularse. Normalmente yo soy de los que no se callan y de los que hablan claro, pero lo digo en la medida en que en este coro político que hay en España, no solo va a hablar Puigdemont, ¿no? Digo yo, también podrá hablar Page. O es que eso no es posible. Además, yo lo hago desde España. Pues tienes que demostrar la valentía a Page. Tienes un poquito más de valor, porque puedo hacerlo, ¿no? Miren, en este ambiente de confianza les digo con mucha tranquilidad que será imposible, imposible. Pero ni con pacto ni sin pacto. Lo quiera o no lo quiera el gobierno de turno. Será imposible que salga adelante un proyecto que privilegie, privilegie fiscal o financieramente a una parte de España. Como además será absolutamente imposible, salvo que queramos engañarnos a nosotros mismos, que haya una votación en la que se ponga en cuestión algo que dice la Constitución y mucho más la soberanía o la unidad de España. Eso no se puede votar. Y menos aún se puede votar solo en una parte del país. Por tanto, más allá del ruido, que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones y los cambios permanentes de opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recursos, lo haré. Si hay que plantear batalla... ¿Y eso no es una amenaza? Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Huigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío. Y, por tanto, no pueden ser objeto de investigación ni de persecución. No se va a curar, ya que estamos hablando en el sistema sanitario, no se puede curar una enfermedad sin un diagnóstico bueno. De manera que cuando el relato es falso, que nadie piense que va a haber solución. Basar en la mentira, basar en la relectura de la historia, o de los acontecimientos, o de la realidad, basar una solución de convivencia es engañarse. La realidad es bastante más palmaria. Yo lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado de gobernar, y por otro lado de librarse de la cárcel. Mucha necesidad y ninguna virtud. Ojito a eso, ¿eh? Ninguna virtud. Y, por tanto, sí, seguiré diciendo lo que pienso. El presidente de Castilla, La Mancha Socialista, diciendo que este pacto se ha realizado única y exclusivamente con el objetivo de gobernar, no por una supuesta pacificación. Cumpliendo, lógicamente, con las responsabilidades institucionales, pero teniendo muy claro que en este país que hay mucha gente que se siente presa de una polarización, el auténtico problema que podemos plantearnos es que aquí estemos rotos por la mitad permanentemente. y que una mitad no hable con la otra. Esto nunca le ha ido bien a España cuando ha pasado. Y, por tanto, a mí me van a encontrar siempre... Pues, te esperamos. ...que tiene mucho que ver, además, con la posición de La Mancha, con el sentido común que aquí se transpira. A ver si encuentra la botella. En posiciones ponderadas, intentando abrir puentes de diálogo y de consenso. Y hablar está bien. Pero, hombre, aquí se está movilizando a una parte del país para que no lleguen al gobierno la derecha española sin darnos cuenta de lo que se está consiguiendo es darle el mando a la derecha independentista catalana. Derecha, ¿eh? Perdón, cada uno puede votar quien quiera, pero la realidad que describo es la que es. Sí, sí, yo comparto, porque tengo mi propia militancia política, pero para aquellos que lo que están intentando es cerrarle el paso a un gobierno de la derecha, que sepan que, finalmente, quien va a tener el mando a distancia es la derecha independentista catalana. Tan derecha como la otra. Para el que tenga opinión, yo tengo la mía. Y, en este sentido, que no nos engañamos. Dejar en manos de alguien que odia a España y que odia a la Constitución y que deja claro que quiere la amnistía, que es un proceso constitucional, quiere que le amnistíen los españoles, pero que si no se cumple lo acordado volverá a las andadas, que alguien así tenga el mando de la estabilidad es, sinceramente, para tener preocupación cuando no tristeza. Dicho esto, también vamos a mantener una posición de ánimo. Sobran resortes en España legales, constitucionales, democráticos, para que las cosas se terminen recauzando. Pero es que, Emiliano, tu partido, tu partido, tu gobierno, le ha quitado todo el poder al Poder Judicial. Y para resolver estos conflictos, el conflicto español-catalán, tu partido dice que la única manera de entablarlo es por la vía política y que en ningún momento pueden intervenir los jueces. Es que a eso es lo que nos está llevando tu partido, a que los jueces, los políticos, perdón, tengan toda la capacidad del mundo, sean totalmente inviolables y que puedan saltarse a la Constitución sin tener pena alguna. En este sentido, más optimista de lo que mucha gente se puede imaginar. Pero tengo que decir con mucha claridad que el único camino que no podemos tolerar es el de la violencia. La violencia solo trae violencia. Que quiere criticar o atacar desde la violencia, pierde argumentos. Todos los argumentos con respeto pueden ser muy útiles. Ni un solo argumento desde la violencia o desde la creación de miedo puede traer consecuencia positiva. A nosotros nos van a encontrar en una posición dura, firme, pero en todo caso siempre muy respetuosa. Escuchando al presidente de Castilla y La Mancha, uno de los últimos presidentes autonómicos que le quedan al sanchismo, vemos que está hasta las narices de su partido. Está completamente hasta las narices no solo de su partido, sino del tío que está haciendo todo lo posible por gobernar. Él mismo lo ha dicho. De hecho, este acuerdo, la ley de amnistía, no es por la pacificación de Cataluña. Esta amnistía se ha aprobado o se va a aprobar porque necesitan gobernar, porque a ellos les interesa un carajo los españoles. La única solución posible, Emiliano, es que tus diputados de Castilla y La Mancha en el Congreso voten que no a una ley de amnistía que marca un precedente muy pero que muy peligroso en la historia de nuestro país y sobre todo en el futuro de nuestro país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!